Esta humilde invitación me tiene desesperado Siempre abre la línea cuando yo estuvo en la esquina Un coro que está sonando Paracatim, bam, bam, rumbeno, ven a bailar Venga, rumbeno, 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 ven que yo te invito a bailar Paracatim, bam, bam, rumbeno, ven a bailar Cuando escucho un tambor y una campana, el negro se enciende de verdad Paracatim, bam, bam, rumbeno, ven a bailar Paracatim, bam, bam, Paracatim, bam, bam, el que quiera que se pare y se ponga a bailar Paracatim, bam, bam, rumbeno, ven a bailar Rumbero de la esquina caliente, ven que el canario aquí te va a cantar Abre, abre, abre Y casi aquí te va a cantar Caracatim, acá TUÑO, rumor se me hace un montón Arributo ¡Ey! Paracatín, Bambam Por iguales leyes te vas a contar Paracatín, Bambam Para que vale, para que goce mi rumba de verdad Paracatín, Bambam Pasa saber ahora, no te equivoques Paracatín, Bambam Tú lo sabes bien, tú lo sabes bien con qué guayar Paracatín, Bambam A todo que a todos los romperos quiero invitar Paracatín, Bambam Tín, Bambam, Tín, Bambam Suena el palacatín, Bambam Con bocholo en la campana te pone a pasar Paracatín, Bambam Ahora viene una rica moña y el canario va a descansar Linda melodía, suena marito Ven a bailar con mi rumba Sigue bailando, sigue gozando con mi rumba Ven a bailar con mi rumba Como mueve esa mulaca su cintura Ven a bailar con mi rumba Paracatín, Bambam Como te gusta mi rumba Ven a bailar con mi rumba A esta rumba al fin es zumba Ven a bailar con mi rumba Esta salsa tiene sandunda Ven a bailar con mi rumba Así termino yo esta rumba Ven a bailar con mi rumba Ven a bailar con la salsa Que viva la salsa Carajo En el Domo Asuncio Salsa Thursdays